Conectados, lo que tú quieres ver. Conectados, lo que tú quieres ver. En Rusia que ha venido a realizar un match con nuestro gran campeón, maestro internacional, Iván Morovis. Y eso, naturalmente, es un fenómeno que ocurre una vez en la vida. Probablemente podamos traer a Karpov en el futuro, pero ahora, por primera vez, está él. Ha estado en Santiago, primera vez que está en una región. Y ha venido a Arica para desarrollar este match que va a fomentar y estimular la práctica del ajedrez en nuestras escuelas, en nuestra ciudad. Porque es indudable que es un juego de ciencia que ayuda enormemente a la formación, al crecimiento, a la capacidad matemática, a la capacidad de estrategia. Es decir, es una materia que en sí mismo todo niño debe poseer. Los grandes países del mundo, los Unidos, Estados Unidos, Europa, toda la Unión Europea, la China, tienen el ajedrez dentro de sus currículos escolares. Chile no puede quedarse atrás y Arica tampoco. Y por eso tenemos aquí a este gran maestro y le hemos agradecido su presencia, porque él es una leyenda viva de este gran mundo. Maestro, ¿por qué decidió venir a Arica para este desafío con Morovic? Esto fue un propósito de los organizadores. Y sabemos que aquí se desarrollan actividades con apoyo de la maestra y de la región. Él estaba invitado por la municipalidad y por el soporte del alcalde de la municipalidad de Tierra para acá. Y está feliz que hay mucho interés en ajedrez en Chile y en Arica. Y él fue a promover ajedrez, a apoyar a los niños, a aprender más. ¿Secretos para llegar al sitio en que usted se encuentra en el ajedrez mundial? Secretos de la campeonía mundial. Secretos, probablemente, no se sabe. Nadie sabe el secretos universal. Porque entonces hubiéramos 100 campeones del mundo, pero en realidad en la historia hay más de 10. No hay más de 10 campeones en el mundo, mundiales, por este motivo que nadie sabe el secreto. No, ya saben que hay que amar a jugar ajedrez. Ajedrez requiere mucho cuidado, concentración y trabajo. Hay que hacer mucho trabajo, mucha concentración y hay que tener mucho amor por las ajedrez. Conectados, lo que tú quieres ver.